La intención de esta charla es mostrar el corrimiento de los conceptos de espacio, territorio y lugar al de posterritorio como escenario híbrido donde confluyen el espacio físico y el digital, generando prácticas simbióticas e interacciones transformadoras que conforman un hábitat inédito. Este posterritorio es el ambiente donde se expanden y habitan los relatos, un lugar de cruce entre la narrativa, el territorio y las tecnologías móviles. Es la dimensión del despliegue de la narrativa y del ensanchamiento de la frontera del relato donde se imbrican historias, prácticas e interacciones entre estas y el mismo entorno, constituyendo un escenario híbrido que se va reconstruyendo y conformando lo que domina humildemente territorialidad pendida. Así que comenzaremos con estas reflexiones que denominé de los conceptos de espacio, territorio y lugar al de posterritorio. Territorialidad expandida en el ecosistema urbano. Primero, para empezar, quería hacer una salvedad. Es decir que es bastante complejo tratar de atravesar la discusión teórica y terminológica sobre los conceptos de espacio, territorio y lugar. Concepciones semánticas, poliédricas, si la hay, dependiendo de la tradición del campo disciplinar, la postura epistemológica y teórica, el posicionamiento político, el contexto simplemente, por el mero hecho de evitar la reiteración léxica y la monotonía discursiva que opaquen el relato. También es sabida la dificultad en el intento de construcción anafórica y sinonímica en el discurso científico para no aletargar y agobiar a nuestras audiencias y así evitar caer a veces en anfibologías narrativas y conceptuales. Probablemente yo incurra en este mismo error ahora que estoy anticipándolo. Bueno, el objetivo de estas reflexiones es mostrar algunos debates y discusiones sobre dichas categorías en un intento de elaboración de una especie de cartografía a mano alzada, con marginalia, que en primer lugar parte de la noción de espacio en tanto construcción social, evitando cualquier definición que lo considere como algo existente en sí mismo. En segundo lugar, me propongo exponer la complejidad de esta trama y la relación, tal vez antojadiza, de perspectivas a veces enfrentadas para poder entrar al concepto de posterritorio, que plantea Máximo Felice, sociólogo italiano, y que servirá de sustento para abordar la noción de territorialidad expandida del relato. Las relaciones, vínculos e interacciones que se dan a partir de la sobreposición concomitante de diversas perspectivas sobre el espacio promueven nuevas transformaciones y representaciones de la realidad. Dicho esto, comencemos con lo anunciado. A lo largo de buena parte del siglo pasado, la noción tradicional del espacio, elaborada desde la geografía, es de correlación con la de área o parte de la superficie terrestre, donde subyace la consideración de soporte contenedor, en el cual se ubican tanto objetos como sujetos y fenómenos que se desarrollan. Es decir, se trata del espacio entendido como escenario terrestre. Más allá de la importancia de la ubicación y la posición relativa que determinan su relación con los elementos, la existencia del espacio no depende de los objetos que aloja ni de los acontecimientos que ahí suceden. Casi un siglo después, y desde una visión materialista, ahí por 1985, Doreen Massey, una científica social británica, consideraba, en contraste, que el espacio no es independiente de los procesos sociales que operan sobre ese entorno. Desde esta perspectiva, entonces, el espacio no es algo establecido infinitamente, ni se mantiene en forma inalterable. Tampoco es un mero contenedor de la vida social, sino más bien es un ámbito activo y configurador de la misma. Ahora bien, en una temporalidad donde la fragmentación, la hipervelocidad y la cultura de la efimeridad ponen en tensión las identidades, lo que estamos viviendo en este momento, se reinterpreta la noción de espacio como articulador de la producción social, como un escenario donde se dirimen las luchas, se desarrollan las prácticas sociales y se ponen en juego las transformaciones, las interacciones y los intercambios. De este modo, el espacio urbano no puede considerarse solo como un soporte físico contenedor, sino como un lugar donde confluyen y se articulan sujetos, prácticas sociales y formas de representación simbólica de la ciudad. En tanto, las narraciones atraviesan los espacios y los lugares. Se puede proponer la noción de espacio transversal del relato. Cabe aclarar que aquí estoy haciendo referencia al concepto de lugar como una remisión a la habitabilidad, la apropiación y la articulación espacial, así como también sitio de encuentro donde se expresa y se conforma la identidad. En el espacio transversal que estoy haciendo referencia, lo podríamos caracterizar como zona de desafío y conflicto donde se escenifica la lucha por el prevalecimiento y reconocimiento de determinada forma de entender, ver, sentir, soñar, desear y vivir la ciudad. Se construye, de ese modo, como lo expresa el filósofo Michel Deserteau, una extraña toponimia desprendida de los lugares que planea encima de la ciudad como una geografía de nubosidades de sentidos a la espera y que desde ahí conduce las deambulaciones físicas. Se puede decir que se produce una expansión de los relatos sobre el espacio. Se trata de lo que denomino como territorialidad expandida, la cual opera como un dispositivo de reconstrucción social constante en donde la memoria es entendida como los significados que se comparten y la cual funciona como una práctica social más, a través de la cual se expresa y se forma la identidad. Es a través de la acción sobre el entorno que las personas, grupos y colectivos sociales transforman el espacio dejando su marca al modo de huesas cargadas simbólicamente. Es así como las acciones asignan al espacio de significado individual y social a través de los procesos de interacción. Este concepto está ligado al modelo dual de apropiación desarrollado por Vidal Moranta y Paul Urrutia que está basado en dos ideas. Una, la de acción-transformación y otra, la de identificación simbólica. La primera, la de acción-transformación está vinculada con la territorialidad y el espacio personal. La segunda, la de identificación simbólica está emparentada a los procesos afectivos, cognitivos e interactivos en donde los individuos y los grupos se reconocen en el entorno. También, y haciendo un link, podemos relacionar esto con la noción de la psicogeografía, una propuesta hecha por los situacionistas, la vanguardia política-artística surgida a fines de los 50, que a partir de esta idea pretender entender tanto los efectos y la forma del ambiente geográfico a partir de las emociones y el comportamiento de los individuos. Dada fundamentalmente a través de la estrategia de la deriva urbana, el planteo de Guy Debord. Para mí, lo más interesante es ver esta práctica como un medio que desviste la ciudad, tornándola como una forma lúdica de reapropiación del territorio. Me gustaría traer esta charla a una conferencia de Michel Foucault allá por diciembre de 1966. Realizó dos conferencias emitidas en la radio pública parisina France Culture en el marco de una serie de programas dedicados a la relación entre utopía y literatura. En la primera, llamada Utopía y Heterotopía, establece las ideas iniciales de lo que expondrá el año siguiente en los Espacios Otros, una conferencia dictada en el Centro de Estudios de Arquitectura en marzo de 1967 y que recién fuera publicada en libro en 1984. En esa conferencia iniciática realiza en forma primigenia este llamado y establece los fundamentos de esa disciplina, cuyo objeto serían esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el que vivimos y así las define como heterotopías. Foucault plantea que el espacio de los emplazamientos se configura a partir de vínculos que son a veces contradictorios. De estos, el autor francés destaca dos grandes tipos, las utopías y las heterotopías. Foucault denomina a las heterotopías como las modificaciones en las competencias de los lugares y hace una diferencia con las utopías, ¿no? Las utopías serían emplazamientos sin lugar real y que mantienen con ese espacio real una relación de analogía directa o inversa, es decir, esencialmente son espacios irreales. En cambio, las heterotopías son lugares reales y efectivos que están diseñados al interior de la sociedad. Lo cito a Foucault. Son especies de contraemplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez representados, cuestionados e invertidos. Especies de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sean, sin embargo, efectivamente localizables. En los espacios otros, Foucault establece una serie de principios que conforman estos espacios heterotópicos, como la posibilidad de que una heterotopía pueda funcionar en forma diferente en diversas temporalidades y en un mismo lugar. A la vez, sustapone varios emplazamientos que pueden ser incluso incompatibles entre sí. En esta conferencia, Foucault realiza un recorrido por las distintas lógicas de interpretación de la relación espacial. Destaca tres períodos en el devenir histórico, medioevo, renacentista y contemporáneo, donde se pasó de una idea de espacio localizado a un espacio infinito y de éste a un espacio de emplazamientos, que se define por las relaciones de proximidad entre puntos o elementos. Con respecto a los contraespacios, tal como Foucault define a las heterotopías en la primera conferencia, André Lemos, un sociólogo brasileño de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, experto y pionero en la investigación de los denominados Locating Media, plantea cómo la cibercultura está creando nuevas heterotopías a partir de lo que denomina como territorios informativos. El investigador brasileño propone que la sociedad de la información ha creado una nueva heterotopía. El control informativo dentro de los lugares, sean públicos o privados, están cambiando con las redes y los territorios informativos. Estos territorios informativos crean nuevas heterotopías con refuncionalizaciones para los lugares y una redefinición de las prácticas sociales y de comunicación. Las nuevas heterotopías crean la revitalización de los lugares, lo que nos plantea André Lemos. Acá estaría bueno traer la definición y la diferencia entre territorio y espacio. Al territorio lo podemos definir como la porción de superficie terrestre, delimitada y apropiada. Una categoría menos abstracta que la de espacio. Hace referencia a su apropiación, uso, transformación en tanto perspectiva política como cultural. También, desde una perspectiva económica, algunos autores con una visión marxista definen la categoría de territorio a partir de procesos de control y usufructo de los recursos. El concepto de espacio es más amplio que el de territorio, como estaba diciendo. Y según el reconocido geógrafo brasileño, Rogerio Hasberg, profesor de la Universidad Federal Fluminense, que dice, acá lo voy a citar, cuando se mira el espacio centrado, el enfoque, perdón, cuando se mira el espacio centrado, el enfoque en las relaciones de poder, se está viendo y se está identificando un territorio. De manera más simple, el territorio sería una dimensión del espacio cuando el enfoque se concentra en las relaciones de poder. El referente de la escuela brasileña destaca que las concepciones más amplias de espacio y tiempo van a tener una gran influencia sobre la conceptualización del territorio, dependiendo de si se realiza o no esa dicotomía entre los dos conceptos. Más que marcar diferencia, los conceptos deben revelar su multiplicidad. Los posibles elabones con otros conceptos que permiten expresar la complejidad de las cuestiones que buscan responder, nos dice Hasberg. Al igual que otro brasileño, Milton Santo, otro referente también de la Escuela Brasileña de Geografía, Hasberg utiliza el concepto de territorio encuadrándolo como sinónimo de espacio. O, como comentan dos investigadoras mexicanas, Blanca Ramírez Velázquez y Linana López-Levy, en una transición poco clara entre un concepto y otro. Santos incorpora el concepto de territorio usado como sinónimo de espacio geográfico y donde el territorio es la tierra más la población, es decir, una identidad, el hecho y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece. El territorio es la base del trabajo, de la residencia, de los intercambios materiales y espirituales y de la vida sobre los cuales él influye. Los territorios se marcan y delimitan por elementos físicos existentes en la naturaleza, como accidentes geográficos, sociales, construidos como murallas y muros, o lingüísticos, como carteles indicadores. También hay mecanismos simbólicos que demarcan los territorios, los modos de vestirse, de hablar, de habitar los lugares, como lo describe el semiólogo colombiano Armando Silva. Armando Silva dice, marcan los bordes dentro de los cuales los usuarios familiarizados se autorreconocen y por fuera de los cuales se ubica al extranjero, o en otras palabras, al que no pertenece al territorio. Estos límites conforman las fronteras. Para algunos, la frontera es un horizonte de grandes posibilidades. Para otros, no tanto. A mí me gusta una definición de la geógrafa británica Doreen Massey, que ya dije antes. Ella dice que el concepto de lugar debe pensarse desde la interconectividad y la apertura y la frontera. Debe concebirse desde la porosidad. Rita Segato, una antropóloga argentina, plantea que límite y territorio son nociones correlativas indisociables y esto se deriva en nociones varias de adyacencia, continuidad, contiguidad, discontinuidad y alteridad. El territorio es el ámbito del control. Asociado a las categorías de dominio y poder de un individuo o de un colectivo caracterizado por la presencia efectiva y que no puede disociarse de la idea del índice. Todo territorio conlleva una frontera. Y ella también agrega, que es muy interesante, Rita, el territorio es siempre representación social del espacio. También es espacio fijado y espacio de fijación. Está vinculado a entidades sociológicas, unidades políticas, órganos de administración y a la acción y existencia de sujetos individuales y colectivos. Por lo tanto, no es espacio ni es cualquier lugar. Territorio es espacio apropiado, trazado, recorrido, delimitado. El territorio nace como representación y eso hace que su noción sea más accesible. El territorio es el escenario de reconocimiento, ¿no? Tanto de los espacios como de quienes lo habitan o transitan en él. Contiene marcas, divisas o emblemas en que se reconoce y se sustancia la realidad y materialidad ante la persona y de relación con el otro. La característica fundamental de este momento histórico es la configuración de la experiencia de habitar en forma tópica, como resultado de interacciones y flujos informativos dinámicos que conforman la llamada post-territorialidad. Sobre esta forma tópica del habitar es muy interesante el desarrollo del sociólogo Máximo Di Felice que la caracteriza por ser transorgánica. Es un modo híbrido y mutante que altera la espacialidad y su percepción a través de la intermediación de un software. En ese habitar transorgánico la experiencia se vuelve interactiva. Concebida a nivel digital posibilita nuevas formas de actividades, prácticas y relaciones. La colaboración y la co-creación son manifestaciones de esta forma de habitar. Aquí los habitantes participan a través de intercambios de informaciones y decisiones creativas que se textualizan en narrativas tales como la generación de obras derivadas. De esta manera no solo modifican el espacio del relato sino que reconstruyen el territorio. A los territorios urbanos les corresponden los territorios digitales que amplían la práctica habitativa proporcionando más información. Más que una geografía ficticia dicha forma de digitalización parece ensanchar y extender de modo virtual los espacios urbanos. La dinámica de esta nueva sociedad interactiva conlleva una nueva forma de socialización para poder habitar el posterritorio. El espacio digital visto así aunque diferenciado del denominado espacio real deja de percibirse como un simulacro como algo opuesto. Y Felice lo interpreta como su expansión o extensión él habla de una metaterritorialidad que no es una copia sino una alteridad gemela una extensión identitaria elevación a potencia a continuidad. Entre el espacio físico y el espacio virtual entre el territorio y la interfaz tecnológica se generan prácticas simbióticas e interacciones transformadoras y conforman un modo de habitar inédito y diferente a otras experiencias anteriores que además constituye un posterritorio. Esta última categoría es un territorio ampliado que según D Felice está constituido por informaciones y espacios los cuales componen una metageografía. Tanto el territorio informativo propuesto por André Lemos que recién estuvimos hablando como el territorio multicapa que propone José Pérez de Lama que es un arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla en España podríamos decir que conforman este posterritorio. Pérez de Lama piensa el espacio público como un territorio multicapa en el que una serie de capas electrónicas se hibridan con las capas tradicionalmente pensadas por la arquitectura donde confluyen e interaccionan flujos naturales y electrónicos en esa misma dirección va el concepto de territorio emergente de otros académicos españoles Alejandro García García y Eduardo Roy Segovia de la Universidad Politécnica de Madrid. Ellos sugieren que se está viviendo la hibridación de flujos físicos y virtuales en un entramado físico-digital de límites difusos y geografías solapadas. Así que más que efectuar una inmersión definitiva en el ciberespacio la coexistencia de la capa digital y el mundo físico origina un territorio emergente donde sus habitantes usuarios interactúan intercambiando datos mediante conexiones efímeras. Estas formas habitativas de carácter atópico como lo plantea Di Felice conlleva alteraciones no solo en la capa digital sino transformaciones en el espacio físico de la ciudad contemporánea. Un fenómeno denominado por algunos arquitectos como digitropismo urbano los urbanistas Ester González Aurinac y Rafael Temes Cordobés de España. Para sintetizar las interacciones creativas y las formas inéditas de habitar mutan continuamente y hacen posible la afirmación de los posterritorios en la línea de los territorios informativos de Lemos territorios multicapa de Pérez de Lama posterritorios de Di Felice territorios emergentes de García García y Roy Segovia y territorios transmedias también planteado por los investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina Claudio Gardín y Alfredo Caminos yo propongo la idea que vengo trabajando y que dije al principio que es el de territorialidad expandida estoy hablando de una dimensión del despliegue sobre el posterritorio el espacio físico y virtual de la narrativa y la latente posibilidad de expansión de la frontera del relato se trata de una expresión manifiesta de las mediaciones y mediatizaciones que se entrelazan y tienen lugar sobre este metaterritorio constituido por las capas físicas y digitales esta propuesta tiene la potencialidad de poner en relación narrativa territorio y los denominados locatimedia en un cruce entre la no ficción con las llamadas narrativas espaciales el concepto de Bosch y Díaz el de Terratips el de Einstein navegación territorial de Denis Renaud el de narrativa híbrida de Ryan de este modo el territorio es considerado como plataforma por una parte y por otra el espacio público de la ciudad como su tablero de desarrollo conformando una experiencia narrativa inmersiva compleja y participativa capaz de expendir las posibilidades expresivas de las historias a partir de las interacciones con el territorio habitar los relatos en ese post territorio necesita de un ciudadano coetáneo que deba hacer frente a los estímulos que procedan de ambos entornos proyectando sus deseos y trazando sus devenires en ellos se constituye de ese modo un territorio emergente conformado por espacios físicos y virtuales en la ciudad contemporánea informacional e hipermoderna la hibridación de estos flujos físicos y virtuales en el complejo entramado físico digital opera como territorio transmedia con límites indeterminados y espacios superpuestos como un lugar de articulación entre narrativas tecnología y participación construyéndose como un espacio propicio para el despliegue de conversaciones sociales el espacio terotópico en términos de Foucault que expliqué hace un ratito es un lugar que tiene como regla la juxtaposición en un sitio real de varios espacios que normalmente serían o deberían ser incompatibles en ese solapamiento se puede ver el concepto de interfaz de Scolari entendido como una red de actores humanos individuales e institucionales relaciones y procesos a través de los recorridos por la ciudad emergen relatos sobre este entramado narrativo urbano complejo esto supone el establecimiento de ciertas analogías entre el hipertexto y las llamadas narrativas espaciales considerando estas últimas como una expresión tridimensional y urbana de las estructuras hipertextuales dichas estructuras conforman disposiciones territoriales atributos sociales y referencias culturales que pueden intersectarse con las disposiciones técnico-comunicacionales que caracterizan el desarrollo de la producción expandida de las narrativas transmedia la premisa que subyace en esa conceptualización considera las disposiciones del territorio como emergentes indisociables de una narrativa constituida a partir del atravesamiento de lenguajes y canales en modo vertical y horizontal lo cual incrementa alineamientos identitarios que pueden resultar sugerentes para la participación de los destinatarios con expresiones co-creativas parcialmente controladas se reconoce así el post-territorio como algo distinto y bastante más complejo que el mero ensamblado de microescenas de representaciones de historias pasadas y presentes a través de imbricados relatos colectivos es a través de estas manifiestas continuidades y discontinuidades que entrelazan relatos y revelaciones es donde se asienta lo que podemos denominar como deriva narrativa transmedia que se materializan la posibilidad de acceso a múltiples conexiones potenciales que pueden realizarse a partir del intercambio de las plataformas y las historias para concluir las narrativas espaciales potencian el desarrollo de los relatos de no ficción en el despliegue sobre entornos líquidos de las historias estableciendo vínculos con fragmentos de la ciudad a través de las imágenes y sonidos que están impregnados de evocaciones y multiplicidades de significados la incorporación del posterritorio como plataforma incorpora el espacio público de la ciudad conforme una experiencia narrativa inmersiva compleja y participativa que expande las posibilidades expresivas de los relatos a partir de las interacciones con el entorno las narrativas expandidas incorporan acciones en el espacio urbano a la vez que utilizan exhiben retoman actualizan y recontextualizan los contenidos producidos para entornos virtuales con los cuales los participantes interactúan de este modo a la interacción digital se le añade una interacción territorial que consigue involucrar a los participantes en nuevos ambientes innovadores cuyas potencialidades requieren de reflexiones específicas bueno muchísimas gracias